Esta actividad, señor ministro, que se desarrolla, como bien lo ha mencionado, en tres días y en tres localidades diferentes del distrito más grande del país, tiene como meta el poder atender 5.000 personas vulnerables, 5.000 personas que podrían enfermar y que podrían fallecer, pero con estas actividades estamos realizando una acción de contención y prevención para justamente evitar que ello suceda. Vamos a brindarnos solamente el descarte, sino también el tratamiento respectivo a las personas que puedan resultar positivas. Este virus todavía está latente, este virus todavía está entre nosotros, no podemos, no debemos bajar la guardia. Y en el marco de desarrollo de estas mega operaciones Taita a nivel no solamente de la capital, sino distrital y regional, hemos llevado a cabo cerca de más de 260 operaciones en cerca de 300 222 distritos a nivel nacional. Y ello ha dado su fruto, porque este trabajo no es único exclusivamente de sus Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino un trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno. Este, damas y caballeros y vecinos, es el momento de seguir llevando a cabo este tipo de acción. ¡Gracias por ver el video!